Pero antes de que dé su respuesta, tenemos que ir a tomar contacto directo con un colega que es Fiorella Ramírez, que tiene noticias en directo. Fiorella, buenos días y feliz año para ti. Buenos días, don Fernando, y también feliz año para ti y para todos nuestros oyentes. Y es que hoy la Presidenta de la República ha participado en una ceremonia donde se ha presentado a más de 5.000 policías recién egresados de las escuelas oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que desde hoy van a realizar un patrullaje a pie. Exactamente son 1.512 efectivos que van a ser desplegados en los distritos con mayor incidencia delictiva en Lima Metropolitana, mientras que en regiones son 3.678 agentes policiales. Además, durante su presentación, la jefa de Estado ha anunciado que su gobierno se va a enfocar en dos temas puntuales. Se refiere al impulso económico y a la seguridad ciudadana. Escuchemos. Empezamos anunciando que mi gobierno se enfocará en dos temas prioritarios para todas y para todos. El impulso económico y la seguridad ciudadana. Y como somos un gobierno de hechos y no de palabras, comenzamos el año redoblando nuestros esfuerzos para luchar contra la delincuencia y la criminalidad. Esa lacra social que día a día atenta contra la paz y la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Entonces, con esta suma de más de 5.000 efectivos, se agrega a los más de 40.000 efectivos policiales que se tienen en nuestro país. Y además ha anunciado que el presupuesto para este año es de 5.000 millones de soles, realizando un aumento de 136 millones para el patrullaje. Además, cerró su discurso nuevamente señalando, unidos, podemos todos, desunidos, perdemos todo. Estas declaraciones se han realizado también en presencia de los agentes que fueron presentados en la sede del Ministerio del Interior, donde además asistió el ministro del Interior, Víctor Torres, y también el comandante general de la Policía, el general Jorge Anculo. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias compañera por permitirnos oír a la Presidenta Dina Boluarte en una ceremonia en la que se han graduado 1.500 nuevos efectivos policiales para Lima y Callao.